Estamos en el río Manzanares, hemos venido con la cola de rata a ver si conseguimos sacar algún pechocillo, alguna carpita, algún barbo, algo de eso. Vamos a montar la cañita y empezamos. Bueno, comentar que llevo una cañita 9 pies, línea 9-10, para peces potentes, ya sea carpas, barbos, algún lucio. En este caso, en este río, carpas y barbo es lo principal. Algún carpín también sale. A ver si hoy es el día y tenemos suerte. Vamos a pasar la línea a través del hojal. Y nuestra caña, que no se os olvide pasarlo por ninguno. Es una gran putada volver a empezar. Y nada, a ver qué tal se nos da la jornada. Bueno, ahí está, ya ha pasado el hilo. Vamos línea. Bueno, vamos a montar una mosquita. Llevo un bajo del 0,20. Que vamos a cambiar. Vamos a hacerlo cónico. Que lo vamos a unir de la siguiente manera. O sea, vamos a poner un 0,45. Un 0,35. Y seguidamente un 0,20. Para realizar la posada lo más sutil posible. Lo menos línea, más sutil. El nudo es muy simple. Vamos a hacer un nudo simple, pero con tres vueltas. Y tres vueltas. Nos tiene que quedar algo así. No sé si enfoca. Algo así. Lo ubicamos. Y tensamos. Es un nudo para unir líneas. Ahí lo podéis ver. No sé si se aprecia. Ya va a enfocar la cámara. Ahí lo veis. Metamos los restantes. Y hacemos lo mismo. Pero con un 20. En este caso va a ser... Este es color vino. Le vamos a meter un color transparente. Y un pelín más largo. Unos 60 centímetros. No se ve ni un salto, ni alburnos, ni carpa, ni un barbo, nada. Por ahora. Volvemos a hacer la misma operación. Nudo. Dos vueltas. Y tres vueltas. Va a ser las dos líneas, ¿vale? Lo ubicamos. Y apretamos. Ahí queda unido. 0,20 a nuestro 0,35. Cortamos los sobrantes. Ya tendríamos nuestro bajo cónico artesanal. Es decir, la cola de rata. Un 0,45. En palma un 0,35. Y a un bajo de 0,20 transparente. ¿Vale, señores? Oscar. ¿Qué mosca vamos a usar? Vamos a empezar probando. Con una ninfa que hice hace poco para el barbo. A ver si nos da resultado o qué. Vamos a montar esta ninfa. A empezar. Es una ninfa de color verde. Un kironómido verde. Grande. Bastante grande. Porque está el agua bastante sucia. A ver si somos capaces de engañar a algún pez. Vamos a ver. Pasamos el hilo por la bosca. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ya estamos. Vamos adelante. Y a pescar. Y a pescar.